Y ha dado a entender que a sacar a señor Conchado, y le garantiza a ella que siembren, así dice, siembren al nuevo coronel oficial de la policía que lo reemplaza. Eso es muy grave, porque significa que está aludiendo a que puede sembrar, a un equipo especial, a una persona para que no cumpla su función, es una ofensa a la Policía Nacional, que nosotros tenemos que rechazar con absoluta firmeza. Ha dicho además que no sería la primera vez que han intentado hacer esa siembra. Muy bien, que lo demuestre. Su deber como fiscal es decirle, diga usted quién lo hizo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo, fechas y nombres. Entonces yo veo esta situación confrontacional absolutamente deplorable. Estas declaraciones de la fiscal Barreto en defensa cerrada de Harvey Colchado le hace un flaco favor a la policía, digamos, le hace... La defensa subestima un poco al demás personal policial, ¿no? Que, digamos, puede estar, como dice usted, también capacitado para ocupar un cuadro como este. Así es, mire, golpeé a una institución fundamental del Perú. Y le golpeé en circunstancia que la policía estaba atiéndose, poniendo el pecho contra una delincuencia organizada y reforzada por una suerte multinacional de delito. Y le golpeé en circunstancia que la policía estaba atiéndose, poniendo el pecho. Gracias.